El Estadio Azul ha sido un escenario en el que Cruz Azul y Pumas han protagonizado batallas electrizantes. Sin embargo, este sábado podría ser la última vez que ambas escuadras se enfrenten en el inmueble de la Ciudad de los Deportes. Tanto universitarios como celestes actualmente se encuentran fuera de los puestos de liguilla, situación que en caso de seguir así, su duelo significaría ser el último en llevarse a cabo en la actual casa de la máquina. La única forma de que vuelvan a jugar en el azul será si ambas escuadras logran clasificarse y encontrarse en la fiesta grande. Innumerables directores técnicos y jugadores son los que han estado presentes en dichos enfrentamientos, pero solo algunos son los que han quedado para el libro de récords. Luis Fernando Tena y Hugo Sánchez son los estrategas con más duelos dirigidos en el azul, 8 con Cruz Azul y 6 con Pumas, respectivamente. Ante la posibilidad que existe de que se vea por última vez la rivalidad entre celestes y auriazules en el azul, Pedro Caixinha mencionó que su equipo encarará el partido con vital importancia debido a que hay muchas cosas en juego. Sabíamos que era el último semestre que se jugaba en el azul, faltan tres partidos en fase regular, pues la matemática te mantiene vivo y con la expectativa de estar a la liguilla. Este es un partido importante porque creo que es el último clásico que se va a jugar en fase regular en el azul, y el equipo ha trabajado muy bien, en el partido. Contra Pachuca, se dio el resultado y esperamos que nuestra fiel afición esté apoyándonos en lo que podemos llamarle como una final por lo que se está jugando, aseveró el técnico portugués.